Mi libro Aprender con Big Data trata sobre cómo podemos tomar mejores decisiones en el sector público relacionadas con el aprendizaje y cómo podemos aprender mejor utilizando los datos para tomar mejores decisiones sobre la enseñanza, el proceso de aprendizaje y el proceso de la educación. El Big Data va a revolucionar la educación si lo comparamos con cómo educábamos en el pasado. A la próxima generación solo le estamos dando conocimientos y habilidades para que repitan lo que ya hemos estado haciendo. Ese es el modelo clásico. Pero hay otro modelo que no solo enseña lo que ya sabemos, las habilidades que todos tienen, sino que prepara a las próximas generaciones para los retos y las oportunidades del futuro. Cuando observamos las nuevas plataformas de educación en línea que tenemos, recogemos muchos datos sobre el proceso de aprendizaje, sobre cómo aprenden en línea las personas y después podemos utilizar esos datos para hacer predicciones sobre qué tipo de método, qué tipo de proceso pedagógico funciona mejor para una persona en concreto. Hay un ejemplo perfecto ahí fuera llamado Duolingo, una aplicación que ayuda a decenas de millones de personas a aprender un idioma extranjero. Y conforme interactúas con la aplicación se generan muchos datos. Estos datos podrán ser almacenados y analizados por tres razones. La primera son las sugerencias. El sistema puede saber y darte información sobre los errores que cometes. Segundo, usarlos para individualizar el proceso de aprendizaje. Porque no todos aprendemos idiomas de la misma manera. Somos personas diferentes. Y tercero, podemos usar los datos para hacer predicciones sobre qué tipos de procesos de aprendizaje funcionan mejor para nosotros. Estos tres puntos son clave para transformar el aprendizaje en oportunidades en la educación. Hoy, en muchas instituciones educacionales, se aprende como si se estuviera produciendo algo en masa, como una cadena de montaje. Todo el mundo tiene que aceptar que el producto parezca el mismo en todas partes. No todos somos iguales. Somos personas diferentes, con necesidades diferentes, preferencias diferentes y debilidades diferentes. Aprendizaje individualizado. Personalizado, como podríamos llamarlo. Para cada uno de los estudiantes. Con el Big Data, no solo podemos usar los datos sugeridos para mejorar el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de enseñanza. El problema siempre ha sido cuál es la mejor combinación. ¿Cuál es el mejor profesor para un alumno concreto o un grupo de alumnos concreto? ¿Qué tipo de libro? ¿Qué tipo de proceso pedagógico es mejor para ellos? No sabemos mucho. No tenemos los datos para combinar estos dos grupos demasiado bien. Con los datos y las analíticas, sí podemos. Esto significaría que la gente obtiene lo que necesita. Una parte de conseguir los datos y usarlos como filtro y de forma predictiva, es no solo usarla para filtrar a los malos estudiantes, sino también para filtrar a los malos profesores. Y al hacer esto, no estamos ayudando a los profesores, no ayudamos al proceso de aprendizaje. Estoy convencido de que muchos profesores son buenos en algo. En una asignatura, en un método pedagógico particular. El problema es que en la actualidad les asignamos aleatoriamente un grupo de estudiantes con el que su método puede funcionar o no. Lo que necesitamos mejorar es esta conexión. Los datos no están para discriminar a niños o a profesores, sino para potenciar y mejorar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. Cuando miramos al sector educativo, hay muchas decisiones que tomar. Muchísimas decisiones importantes para las instituciones públicas, para el gobierno. ¿Dónde crear el nuevo colegio? ¿Qué colegio ampliamos y cuál reducimos? ¿Qué tipo de asignaturas deberíamos enseñar en el colegio? ¿Qué tipo de educación deberían recibir los profesores para prepararlos para el contexto de la clase? Todas las decisiones que tomamos ahora están influidas por muy pocos datos, por muy poca base empírica. Podemos cambiar esto. Podemos usar los datos para crear un conocimiento mejor sobre qué tipo de asignaturas necesitamos, qué tipos de habilidades necesitamos fomentar entre los profesores, dónde necesitamos más colegios, cómo deberíamos configurar estos colegios y cómo podemos conseguir esta conexión entre profesores y alumnos que funcione lo mejor posible. Debemos tener cuidado con las predicciones que extraemos de los datos. No debemos darles más importancia de la que tienen. Es solo una predicción, no una... Probabilidad. Podría ser correcto, pero también podría estar equivocado. Incluso una predicción o probabilidad del 90% implica que en uno de cada diez casos estará completamente equivocada. Por eso necesitamos no limitar a nuestros estudiantes, a nuestros niños a ir por determinado camino, a estudiar una determinada asignatura solo porque una predicción dice que es la forma correcta. Deberíamos permanecer flexibles, abiertos. Deberíamos mantener esa libertad de cambio. Quizá en el futuro destapemos el escándalo absoluto que es la educación de hoy en día, donde exponemos a todos los estudiantes al mismo método. Es un escándalo porque arruina las vidas de muchísimos niños por no poder alcanzar su potencial. Es imperdonable desaprovechar un cerebro joven. No nos podemos permitir hacerlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!